Hola, ¿cómo están? Miren amigos, acá les muestro un arreglo finalizado con flores de nylon. El tutorial de cómo hemos preparado estas flores lo colocaré nuevamente en pantalla final. Hemos preparado hojas pequeñas verdes y el tallo lo hemos forrado con el floral tape en color blanco para resaltar el color oscuro prácticamente de estas flores, no en rojo y negro. Adicionalmente hemos preparado una rama con los botones. Como pueden observar es un arreglo bastante delicado y muy elegante. Los invito a preparar amigos, si les gustó este video, mucho les agradeceré, me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal, compartanlo.